¡Suscríbete! Si, se está grabando La cámara, la cámara, esa cámara La tienes de atrás ¿Sí o qué? ¿Eh? Sí ¿Se ve? Sí, sí, se ve, se ve No, ahora mismo no ¡Rip! ¡Molamos de estudio! ¡Hola, chaval! No, eso es la vista previa, no te rayes ¿Dónde está la cámara? No, esta cámara es esta de aquí Y la otra, la que sale aquí Esa de ¿Dónde está la cámara? 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 ¿Nadie castea o qué? ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! Bueno, gente Hola, ¿qué tal? Está jugando José L y Dova No sé qué cojones se hace Dova jugando Rifter Pero... ahí está Y no lleva mal, aparentemente ¿Lo queréis castear vosotros o qué? Vale ¿Eh? 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 Eh... Dova King contra José L. Eh... No sé quién le ha mandado... Esto es Losers, ¿no? Uy, es verdad, lo cambié Eh... ¿Qué ronda es? Eh... ¿Qué ronda es? Losers... Losers ronda 5 Eh... Pues... Losers ronda 5... Eh... A José L. sé quién... A José L. sé quién le mandó a Losers... ¿Yo? Eh... Pero a Dova no sé quién y tampoco sé qué hace jugando... Rig de la gente... Juega, lío... Ah, no, no me molesta... Eh... Sigue... Eh... Pues nada... Eh... No sé por qué está jugándolo, pero le está yendo bien... Me quiere sonar que lo he visto jugarlo... En plan, una de las muchas... Incursiones de Dova en el... Online de Smash Asturias... Me ha parecido ver en el grupo de WhatsApp alguien decir... Oye Dova, ¿qué haces jugando el Richter? Pero... No sé exactamente por qué elige a los personajes Dova... Creo que simplemente porque le parecen divertidos... Y... Divertida está siendo... La polluzca que está chupando José L. sintiéndolo mucho... En plan... Esa forma se lo va a llevar bien... Eh... A ver, al final del día no es una match-up a la que estamos muy acostumbrados en Asturias... Los Belmonts... Eh... De hecho, la única persona que se me viene a la cabeza que lo haya jugado alguna vez... Es Diegarro en el regional... De Ultimate... Creo que por esto no vemos tantos Belmonts... En Asturias... Eh... Y... Nada, pues aquí en un plumazo... José L. le ha disuelto toda la... Lid que tiene y ahora tiene a Paparsen... Pero... Hay que saberse esas... Y... Muy bien tirado... Estoy viendo que está empezando a hacer más... Rebel Sword... José L. y no me parece para nada mala opción... Eh... Para la cantidad de proyecciones y aéreos que tira... Bueno, a ver... No es mala opción... Pero... Hay por ejemplo... Si que lo cura... Y... Aunque... Le haya... Borrado la stock... ¿Qué me has hecho? Ah, vale... Es que... No sabía que estabas haciendo... Aunque le haya borrado la stock al 10%... Pues... Sigue siendo... Dova el que lleva la voz cantante... Como puede ver... Sef es más... Muy greedy... Y... Vamos a ver... Si José L. consigue... Aprovechar esa hechiseada histórica... Que se ha marcado... De momento... Sin chiste ningún tipo... Está... Subiendo el porcentaje poco a poco... Y puede que se haga... Consiga llevando la stock... Eh... Tiene que tener mucho cuidado... José L. no ponerse greedy... De jugar bien ahí... Muy bien salido del extra... Pese aunque Dova lo fallara... Y ahora los dos... Imagino que los dos estarán nerviosos... Y creo que está muerto Dova ahora mismo... No... Se guardó muy bien el salto... Aprendió de la vez anterior... Y ahora... Se lo va a llevar con eso... Uy... Se lo va a llevar con eso o no... Eh... O sea... Por alguna razón... Lo siento... Pero eso ha sido lo más yankee que he visto en el tiempo... RIP. O sea... RIP. TENÍS. DEL. DE LAS. DEL. 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 Hola, Darío. Darío, enséñale Omnitrix. Mira, esto es un Omnitrix de Universe. Mira, tú le das aquí y se sube. Ah, ¿por qué le das? Dijo a Omnitrix. Hostia, eso no lo sabía yo. Le he flipado en un segundo. Bueno, vamos a ver aquí José L. contra Dova. Madre mía. Nunca me habían hecho una de estas. Es que no tenía el pelo tan largo de pasarla. A mí me gustaba la que calentaba Cosi. Bueno, esa calentaba de todo. Esa era Ricky. Sí, 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 por su lado. Y... Bueno, eh... La energía, supongo. Calentar cosas. Calentar cosas. El agua... El agua y cualquier líquido, ¿verdad? Sí, al ver... Al ver, al ver, tanto zumo. ¿Qué zumo ese? Oye, qué buen string aquí de José L. Y ese Rebel Sword perfectamente tirado, como digo, pues se le veía un poco verde en lo que es la matchup, pero cada vez le vemos que se aprovecha más de las tools de Joker, que parece un personaje que lo hace bastante bien. Bueno, yo como main Joker ni siquiera sé decir muy bien si es... En plan, me imagino que será bueno, porque todos como vimos antes, el Edge Guard, todo ese jugoleo que le acaba de hacer con ese Ausmask. Y nada, pues aún así extendiendo todo lo que puede. Muy bien tirado ese Neir. Ahí la presión de las plataformas es impresionante. Y ese Up B, buenísimo de José L, que está... La verdad que me está sorprendiendo con alguna de sus opciones de movimientos. Muy bien roleado. Está adaptándose al Edge Draft del personaje también. Y estalea el tiempo justo para esquivar ese Gacha con las Gans ahora mismo. Doba igual está mantiendo la ventaja, pero puede que se esté desasunando un poco por la kill. Y al final Joker es un personaje que se luce en estas situaciones porque es capaz de sacar un chip damage bastante importante. Y no mata al 160. Eso tampoco se va a ir, pero es el F-Til sí. Y aún así 60% en un plumazo que se ha llevado José L. contra Dova King, que sería obviamente una win bastante importante. ¿Qué tal? Estoy mirando la bracha. El que gane está entre el top 8, así que están los dos jugadores bastante... ¿Quién ha hecho algo? No sé. Moraga. ¿Moraga? Ah, vale. Pensé que hubiera sido un upset o algo. ¿Tres dos? Joder. Pues sería un poco devastador llevar tan close a Moraga y luego perder contra... Justo antes del top 8, veamos si... Sería muy importante para cualquiera de los dos jugadores llevarse este game y este ser. Buen castellos mío. En plan, los dos jugadores quieren ganar. Muy bien. Por cierto, hello. Me fijé que tienes en marcadores al Justin Guitart. Este tío lo veo yo también. Hello everyone, Justin. Es frutia, es... Hasta sin salto, José Lee. Ese app ve un poco desesperado, pero le sale bien porque Dovan no sale. Fue un directeo muy ambiguo. Vamos a ver cuál de los dos jugadores consigue llevarse este segundo game. Que sería importantísimo para el momentum y... También, uff, que bien esperado ese... Este es igual move, el momentum. ¿Cómo va? Sí, gulmou. Sí, gulmou. Sí, gulmou. Sí, gulmou. Sí, gulmou. Sí, gulmou. Vamos, sigulmou. A trabajar. Por eso digo. No me lo creo, tío. Yo creo que está... Yo creo que está mintiendo. No puede ser. Es de eso que dice... No, soy creador de contenidos, mi trabajo y sube tweets de Sonic. Alguien tiene que comprobar si sigulmou tiene el Twitter blue. Porque yo creo que explicaría muchas cosas. En plan, eso de tener esas opiniones para que la gente le cite y le responda. Ganar interacciones. Yo creo que tiene... Yo... Si gulmou, confirmanos si tienes Twitter blue. Si gulmou, no digas nada si tienes Twitter blue. Se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Game 2 para Dova. Bastante devastador para el mental de José Ebe. Esos dos games que... Ha estado nada de llevárselos y finalmente Dova se hace con la kill final. Hola, venga. ¿Cuántas me has hecho? Seis. 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 Joder. Madre. Mira, parece un avatar. ¿Prival? Sí, rival. ¿Prival? Parece un avatar. No, hostia. Como Ratatouille. Como Ratatouille. Neyes. Ay, me veo muy bien vale. Kanti. Como Grandpa. Pero es como... ¿conto? Game 3 ahora mismo... Eh... No, joder. ¡Ay, ay, ay! 2-0 Tova King. Y bastante más... Cada vez están más ajustados esos dos jugadores con... Y la verdad que es que es eso José L, pues el primer game fue un poco Flop Podría decirse, se llevó esa ventaja Gracias a el fallo de Dova En esa recovery, al 20% Pero aún así Ahora está haciendo una dup tremendo José, y Está sin salto Dova, está muerto muy bien Se lleva esta primera story y encima tiene Un arsene que le va a durar un poco de rato No creo yo que, a menos que esté En situación de lightstrap, los bellmonds No son personajes que tengan muchas opciones Para quitarle el arsene rápidamente Y se está saliendo muy bien Del lightstrap con el holy water De Dova Se estaba viniendo arriba Con lo que es los edgeguards y tal Pero como tiene la posibilidad de hacerlo sin arriesgar Mucho Se revela el guardo un poco en opción algo sospe Y muy bien esquivado la sobreextensión De Dova, ahora mismo es todo José L, este game, eh Veamos si consigue ponerse en el marcador y Entrar en la Tener la posibilidad de entrar al top 8 en este torneo Tan está que tenemos a lo tonto Eh, ¿cuántos somos, eh? En el torneo Joder Mima 41 personas aquí metidas En el gran árbol Me cago en mi pene Como diría Cierta, eh Cierta rapera de por aquí Como diría cierta rapera de por aquí también Si me sale el simin No es el gran árbol Que no es real nadie Flipas Internet explorer aquí ¿Qué le pasó? Sí ¿Qué le pasó? ¿Qué? Eh José L, el que no está muriendo, eh En plan Dice José L diciendo Rip to Maradona But I am different porque está al 180 y no se muere y es que está José L que se lleva esa primera stock pero está al 130 y de muy pocos hits José L va a tener la posibilidad de quitarle la stock entre el edgeguard que tiene, el arsene que le va a salir dentro de poco relativamente pero aún así está jugando están jugando los dos muy clean alrededor de las tools del otro aunque poco a poco José L está haciéndose con ventaja a fuerza de puro proyectil pero este arsene que decía está llamando a la puerta y ahí está lo necesita chicos en plan ¿qué? ¿por qué es que hay estos? a ver gracias 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 paulo eh tío ahora se me ha cortado el... ay 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 está conectándose con el chat tío yo no puedo hacer esto ha ganado José L este game wow ha sido buenísimo ese eh mejor seré eh hi también ha ganado el todo Oh no y cambia al link odio a este personaje creo que ha habido igual dos personajes en este stream que digan me gustan uno de ellos, joker vamos jose l que esta aqui queriendo entrar en el top 8 creo que nunca ha habido una caster con mas vias que yo en plan lo admito vale no tengo nada mas que decir aun asi de momento no parece que se haya atosigado entre esta este switch de personaje jose l que vemos que mantiene aqui la ventaja de manera bastante solida de momento no esta dejandose llevar por... estos rebels guard estan siendo un poco flojinos de jose l vamos que saca aqui del restrap muy paciente sin saltar que era lo que se esperaba yo habria saltado ahi debo decir y... ese nail tio es que me da rabia vale lo veo y digo aish por que me pega por que me pega? no es tan serio bueno estan bastante igualados en ese con cierta ventaja dova pero es que tiene la arsenia asi que si sabe jugar bien sus cartas callaos coño si juega bien sus cartas jose l si llevas stock aqui de un plumazo podeis dejar de hacerme eso tio a ver es que me cortais las alas tengo que tener cuidado con esa bomba wow ehh tengo muchos estimulos ahora mismo en plan tengo que estar atento a muchas cosas como 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 ehh como los dos jugadores que tienen que estar atentos a todas las tools del otro sobre todo jose l con esos proyectiles muy bien leido ese roll cuidado ahora que le pone ahi la bomba a punto de caramel para que se la coma jose l de la que recupera mucho cuidado tambien aqui lee el roll y... esta haciendo muy buen option select jose l ehh dova cubriendo las opciones de jose l y escogiendo la correcta pero ese vez mas se lo va a llevar le ha hecho shilpuk el juego ha tropeado el escudo algún algún friki del chat que me lo diga pues estos reverse guard están funcionando y ahora mismo muy mala posición ahora para dova no aprovecha del todo esa situación jose l muy... esta haciendo unos tomahawks increibles dova para eh... ganar ventaja también leyendo esos saltos y en un segundo se ha fumado casi todo el arsene de jose l pero aun asi por como es pues le acaba de hacer 60 daño lo necesita chicos eeeeh 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 es que se me va al hilo la conversacion, tio eeeeh segundo Tova todavía es un segundo stock aunque de momento no ha conseguido arrascar de tanto porcentaje a jose l Creo que sigue estando bastante even Aunque no puede aparecerlo porque luego va a aparecer el Arsene Y va, si consigue quitar José L El stock antes de que aparezca su Arsene Va a estar en una posición bastante favorable Muy bien ese Freira Downsmash No consigue hacer el back ir a tiempo Era una buena idea Y ahora tiene que tener mucho cuidado de no paniquear con esos saltos Esos aproches, el boomerang Es algo que tiene que tener muy en cuenta Y es que estamos en esa posición tan mala Contra Link en la que uno Se empieza a desesperar, se empieza a comer Sus aéreos, sus boomeranges Y veamos si consigue José L Cerrar esta stock, no sé si ha sido tan buena idea Ese Saizu B porque le está poniendo una posición Me caí en la boca pero no vuelve Qué mala suerte José L que se queda Un set de entrar a top 8 Pero Obviamente ha sido Tu huella se queda Siga Cruende Solvellen deinen Este es la Instead No packed Tue Tu huella Tu huella Sonir El